Me toca presentar a varios amigos hoy día, viene llegando Ricardo Espinosa, viene llegando directamente del avión, se acaba de bajar, viene de Colombia. Buenos días, nosotros, manual para disolver el capitalismo, que aprovechamos de pasar el aviso que este jueves va a haber un lanzamiento acá interno, en este mismo lugar, entiendo, el jueves a las 10 de la mañana. Están también nuestros amigos de Bloom, amigos diseñadores, desarrolladores, exalumnos, nos acompaña también Francisco Vera, que por allá anda, se tiene que acercar un poco más. Diseño y deliberación. En verdad estos temas no son nuevos, los venimos tratando hace bastante tiempo acá en la escuela, desde el punto de vista de qué dimensiones o interacciones son aquellas que favorecen el tejido ciudadano, como convertir la creciente conectividad en colectividad efectiva. Entonces, han habido varios proyectos, me acuerdo del proyecto Cuadra, participó Estefanía Suárez, proyecto Media Franca con Cristóbal Severín, bueno y Francisco Vera también, proyecto Estornino, proyecto Estornino, hemos hecho varios proyectos a lo largo de los años y sin ir más lejos, este año, junto con Caterin, el taller de diseño e interacción planteó, propuso una plataforma de deliberación política para la universidad. Porque pensamos que la universidad es el lugar donde debiese darse o iniciar o dar el puntapié de partida como un modelo para el resto de la sociedad, porque este tipo de partidas o de ideas como que no calzan en la lógica del emprendimiento, por ejemplo. No hay modelos de negocios que soporten esto porque los trascienden, va más allá de ello. Y este año está lanzado, en eso está el taller de diseño de servicios, entiendo, y sigue avanzando hacia allá. Bueno, ese es el tema. Yo quiero soltar el micrófono y la idea es que corra. Y nuestra labor con Caterina a lo mejor va a ser un poco arriar la conversación y traerla de vuelta hacia los aspectos que le competen al diseño, qué cosas podemos nosotros detonar desde nuestro oficio. Y quería proponer la siguiente estructura de conversación, a ver si les parece. La primera parte pensaba hacer un análisis crítico de las plataformas digitales y las conversaciones, cómo se ha dado actualmente en este, si lo podemos llamar, estallido social. Qué rol han tenido y qué aspectos son positivos, negativos, podemos hacer un análisis crítico, viendo qué amenazas pueden haber ahí. Análisis crítico de las plataformas de comunicación. Y la segunda parte, caminos posibles desde el diseño, de qué tipos de principios podemos derivar, destilar, qué cosas tenemos que tener como presentes cuando diseñemos este tipo de cosas, y cómo podemos favorecer estos, como decimos, tejidos ciudadanos. Y por último, cuáles son las perspectivas de que el paradigma sobre el cual estamos operando pueda cambiar o pueda transicionar hacia otro, en virtud de la alta tecnificación que tenemos en este momento. Si es que hay modelos que quedan obsoletos y que nos resistimos a verlos como obsoletos, porque son muy queridos por nosotros, pero a lo mejor ya no son eficientes. Entonces, partiendo por un análisis, una lectura de lo que estamos viviendo, paso el micrófono. Bueno, soy Ricardo, gracias a los amigos por la invitación. Yo creo que los temas que planteó Gerber son fundamentales, y yo creo que la labor de diseño es fundamental en la actualidad. Más allá de la academia, más allá de ciertas disciplinas como técnica, el diseño es una herramienta de transformación social, y en esta revuelta que hemos tenido estas cuatro semanas, yo creo que se puede prever que el diseño tiene larga vida asegurada, le va a ir muy bien, van a ganar mucho dinero, le va a ir perfecto a ustedes, porque se necesita gente que modele, que pueda leer la demanda, expresar la demanda, y yo creo que es más fundamental que el diseño esté operando ahí. Yo no sé cómo trabajan ustedes, pero sería bueno que trabajaran desde las plazas, en las calles, al software, y generando ahí un juego de poder y contrapoder en el diseño. Y de eso un poco voy a hablar yo más adelante, con más detención. Gracias. Me quedo con lo último que dijiste. El otro día me tocó participar en un conversatorio, y luego en una reunión de organizaciones sociales, solo de colado no quiere decir que yo participe recurrentemente, pero quería participar, estar ahí, entender cómo era la dinámica social de eso. Y me pareció ver como una necesidad desde ese momento, desde la conversación que se produce en esa instancia, como acoger necesidades de diseño, necesidades de diseño que pueden ser plasmadas en plataformas, o en metodologías para lograr la participación ciudadana, que es como algo que está costando mucho. Entonces, creo que ahí hay una labor importante de parte de nosotros, de acercarnos no solamente desde lo que leemos, lo que sabemos, e individualmente en nuestros lugares hacer algo relacionado con eso, sino que acercarse a las comunidades que están trabajando es súper importante, me parece. Sí, pensando en lo que decías tú también, o la metodología, o cómo el diseño se vuelve un facilitador, algo que hay que quizás valorar del diseño como una disciplina capaz de proyectar, es que el rol del diseñador tampoco se vuelve como un instrumento, solo facilitador, donde es como agnóstico del proceso, o no tiene un juicio sobre lo que está ocurriendo, y ese es como un temor ahora de lo que he estado viendo últimamente, leyendo a otros colegas, como viendo qué piensan ellos, y siempre, o no sé si siempre, pero tienden a transformarse en un instrumento y decir, los diseñadores somos capaces de facilitar, pero no intervenir, o en ese sentido como no juzgar, no tratar de colocar un punto de vista. Y creo que eso también es un error, como no considerar el diseño una disciplina capaz de, dentro del proceso de diseño, plantear algo, decir como este juego de piezas que está ocurriendo, yo lo veo de esta forma y quiero que sea de esta forma, como proyectar. Entonces está bien la parte metodológica, como facilitar, tratar de entender fenómenos, y decir como el diseño toma lo que ocurre, o lo que está ocurriendo para tratar de proyectar algo, pero el diseñador siendo un actor importante en ese proceso también, en el resultado es igual. Entonces, últimamente como que le he dado altas vueltas a eso, porque he estado leyendo como de diseño para la innovación social, y se está perdiendo un poco ese rol del diseñador como un actor crítico, y desde las distintas disciplinas que tiene el diseño, industrial, gráfico, etc., construir también, y decir, esta es mi forma de ver el mundo, no solamente soy un facilitador, sino que también soy alguien que quiero que sea de forma A y no B. Agregar a lo que se ha conversado, es cierto que creo que llegamos en un momento como un poco enrarecido a la situación actual, en términos de cuál es la importancia y el rol que tienen las plataformas digitales en particular, como articuladores de ciertos discursos, y ciertas posiciones, ciertos movimientos sociales, creo que el peso que han tenido plataformas como Twitter, Instagram en particular, como elementos de la discusión, ha sido como muy relevante, y nos corresponde incluso cuestionar un poco hasta qué punto eso está bien, o queremos que sea así, porque finalmente también hay una construcción de nosotros como usuarios de esos servicios, que debiésemos empezar a cuestionar, y al menos digamos como poner en discusión. Desde ese punto de vista, si bien se han convertido como una herramienta muy importante, también hay como algunas trampas o algunas situaciones con las que debemos tener cuidado, o sea, finalmente depender de plataformas tan centralizadas, y donde sabemos que hay intereses económicos muy poderosos de por medio, debiésemos también, debiésemos hacer un llamado a atención a cómo nos estamos relacionando y qué alternativas podemos imaginar para eso. Y desde ese punto de vista, también como cuál es el rol de ciertas herramientas tecnológicas también, para poder contrapesar cuál es el poder del Estado, finalmente. Por ejemplo, cómo la criptografía es una palanca, digamos, para hacer contrapeso al poder de intromisión en la privacidad del Estado. No estamos hablando del Estado que queremos construir, sino que del Estado que te quiero oprimir. Ese es como el contrapunto. Yo tomo lo que decía Francisco también, yo soy de formación psicólogo, y creo que es súper importante lo que mencionáis con respecto a como esta supuesta búsqueda de objetividad que se da no sólo en el oficio del diseño, sino súper evidentemente ahora como en el periodismo y en la tele, o sea, como esa cultura media noventera del 2000, como de buscar la objetividad y tener como referente, menos neutros aparentemente, en mostrar noticias, en contar la realidad, creo que ha sido también súper un mal uso del oficio, no tomar posición, porque efectivamente esta supuesta objetividad o mirar desde arriba es una posición igual, digamos, y una posición poco comprometida con el oficio, yo creo. Y con respecto a lo que decías tú, creo que lo más evidente de todo esto, de los tiempos que estamos viviendo, donde hay mucho lanzamiento de productos digitales, muchas apps, mucho mínimo producto viable, muy rápido, mucho desarrollo ágil, el ejemplo más claro de eso es la plataforma que salió Chilecracia, que es de César Hidalgo, MIT, larga trayectoria visualizando datos, muy bueno, pero nos ponen un punto también crítico con respecto a, podemos hacer elecciones binarias con respecto a cosas que tienen que ser necesariamente deliberativas, por ejemplo, la versión 1 de ese software era elegir demandas sociales, ¿cierto? Priorizar entre dos. Priorizar entre dos. Entonces los números eran extremadamente asombrosos, seis millones de votos, tres millones de votos, pero el detalle de eso, y es un alcance también que como sociedad nos falta mucha, mucha educación o aprendizaje con respecto a cómo leer las estadísticas, ya hay muy poco de eso y tendemos mucho a tragarnos el primer número solo porque tiene forma de número, digamos, y es súper importante eso porque la plataforma, que puede ser una buena iniciativa un poco para guiar ciertas conversaciones, se transformó en el resultado, y el resultado apareció en las últimas noticias como portada, y luego sale Político, Felipe Cast, etc., diciendo estas son las demandas sociales de los chilenos, porque nadie le puede rebatir a tres millones de votos, aparentemente. El punto es que si uno va viendo cómo se conforman esos números, se da cuenta que los que votaron no eran seis o tres millones, eran cien mil personas, probablemente fueron los que votaron a partir de las redes que el mismo creador tenía, o sea, hay un sesgo como homofílico ahí que en el fondo los parecidos a mí responden, y en el fondo no hay nada de malo con la herramienta, solo que las consecuencias que traen su uso son súper importantes, y eso también es un rol que hay que analizar de los diseñadores, de que no somos en el fondo creadores de cosas y después nos desentendemos, y eso en todos los ámbitos de la vida, sino que tienen consecuencias. La versión 2 de chilecracia era extractos de la constitución y una nueva elección binaria que era modificar o mantener, lo cual es súper dañino en términos metodológicos también, porque ante una elección binaria como esa, si está ausente ya lo agregaron, pero en el principio no estaba la opción omitir o saltar, se sobre representa una de las dos opciones, porque no puedo salir de la pregunta si es que no aprieto o mantener o saltar, y el 90% de las opciones eran absolutamente técnicas, y o sea, es la constitución digamos, que estamos todos leyendo ahora, tratando de entender, y hay cosas como que nosotros más o menos queremos que el Estado no sea subsidiario, y eso yo puedo mantener, pero ya con leyes orgánicas, o sea, hay una complejidad que va más allá del chiche del software, y eso es súper importante entenderlo, porque nosotros los que estamos en la industria de la tecnología y el desarrollo del software tendemos como a tener fetiches de lo que se puede resolver con tecnología, hacerlo, y ahí ven ustedes como hay aplicaciones para cambiarle el color a las luces, hay aplicaciones para prender las luces, pero nada le gana al interruptor que tiene un switch de on and off, digamos, prender o apagar, ¿para qué tendría que yo meterme al celular a desbloquearlo, abrir la aplicación, buscar qué ampolleta dentro del listado de todas las ampolletas de mi casa tengo que prender un poco? Esa es la analogía de cómo esta tendencia, cómo a tecnologizar todo porque se puede, no necesariamente tiene como una salida positiva o útil siquiera. Gracias. Creo que dijiste una buena parte de las cosas que yo también quería decir, así que me sumo, me sumo a la opinión, me sumo a abrir la discusión sobre la medida que puede tener la tecnología en el momento que estamos viviendo, y en las cosas que van a venir pronto, y a cuestionar, creo que la pregunta más abierta de todos es qué tanta tecnología permite, o deberíamos permitir, porque hay nuevas formas de vulneración, digamos, las formas tradicionales de participación, como el voto en las urnas, no es que no sean vulnerables, pero están bastante consolidados como forma, y la tecnología parece súper atractiva, como facilitemos la participación, el voto de la gente mediante votación electrónica. En nuestra misma escuela, esto es un tema que está totalmente vigente, o sea, hay un problema, se va a paro, y la gente desaparece, y luego no se puede salir, entramos en una trampa, porque la gente no está, entonces no podemos salir del paro, porque no hay votaciones que representen a la escuela, o sea, ni siquiera para votar para paro o no paro, hay suficiente representatividad, o sea, es cuestionable, digamos, pero no sabemos si de verdad una medida electrónica mejoraría o no esa situación, probablemente mejoraría la participación, pero no sabemos si mejoraría la representación, o hay cosas en las que no hemos todavía evaluado el impacto que podría tener, porque no las hemos implementado, y en un nivel escuela, o nivel universitario de paro o no paro, puede tener cierto impacto, pero en un nivel país, y cambio constitucional, el impacto es mucho mayor, y a mucho más largo plazo, entonces creo que esa discusión es hoy día la más candente de todas, como la medida de la tecnología en la participación ciudadana, y lo otro es también sumarme a lo que se ha mencionado, como yo creo que aquí la mayoría de nosotros, no sé si todos, pero estamos un poco como del lado de la tecnología, trabajamos mucho con tecnología, creemos en el software, trabajamos, diseñamos software constantemente, los talleres que hacemos con Herbert son súper software céntricos, pero dentro de toda la complejidad del software, la palabra creo que es demasiado importante, como el cuidado de la formulación de los enunciados, cómo se hace la pregunta, es central, entonces lo que menciona Pedro, me parece muy 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 importante, porque la cifra es muy fácil de tomar, el resultado es muy fácil de tomar, y de usar a favor de cualquier discurso, pero esa cifra viene siempre de una pregunta, entonces creo que no podemos, es como la mínima responsabilidad que queríamos tener todos, es no llegar, tomar una cifra y usarla a nuestro favor o en contra, sino que siempre ir a ver cómo se generó esa cifra, qué pregunta hicieron para generar esa cifra de respuesta, porque en la pregunta hay una cantidad de sesgo tremendo, entonces también un poco lo que estábamos hablando por Twitter, si es que se hace plebiscito para la nueva constitución, ese puro problema, que puede ser muy específico y pequeño, como quiere cambio constitucional, si no, es un mundo entero de complejidad, en cómo tiene que ser esa pregunta, para no guiar a una respuesta, para un lado o para el otro, para ningún lado, pero lo bueno es que esto no es primera vez que lo hace en el mundo, hay muchas experiencias que deberían ser revisadas, antes de llegar y diseñar una papeleta, una hojita donde yo marqué mi opinión. Eso. Sí, yo quería agregar del caso de Chilecracia, que si lo miramos con atención un poco más de cerca, vemos que los rankings se pueden ordenar de acuerdo a dos algoritmos, uno que se llama TrueSkill, y otro que se llama Agent Vector. ¿Quién sabe qué demonios es eso? Porque esa es la discusión, esa es la discusión. Por ejemplo, si estamos hablando de dos tercios, de lo que se requiere, ese es el algoritmo que va, en su uso iterativo, va a producir, que emerja un orden que va a priorizar y va a construir esa verdad. Entonces la pregunta, ¿estamos preparados para esa discusión? Porque ni siquiera es de las preguntas, o sea, estamos en la capa de los enunciados, estamos en la capa del mecanismo, ¿cuál es el algoritmo que está operando y está priorizando las cosas por detrás? O sea, tiene varios niveles esta discusión. Y ese tipo de niveles, o sea, ese tipo de algoritmos, son sujetos de diseño. Pueden ser diseño jurídico, pero también pueden ser diseño del software. Entonces quería dejar eso como presente. La discusión también está en cosas que nosotros no tenemos idea y que no son reversibles ni accesibles. Y otra cosa es, ¿de dónde viene toda esta discusión? Que, o sea, si me permiten como retrotraernos al año, no sé, 2000, 2003, cuando partíamos llenos de entusiasmo viendo las posibilidades que tenía la llamada en esa época web 2.0, no sé si se acuerdan que salía Personaje del Año en la revista Time, usted. Usted es el Personaje del Año porque los contenidos los generan las personas, está, no sé, por la guerra zapatista, usando blogs, la tecnología era subvertible, era apropiable, era distribuida, era punk, era cyberpunk. De ahí venía todo este entusiasmo y como se veían horizontes muy favorables. El año 2010 hubo un artículo en la revista Web que decía Internet está muerta, larga vía Internet. ¿Por qué está muerta? Y era porque el tráfico HTTP, que es de la World Wide Web, la red abierta, estaba disminuyendo porque no estábamos cambiando las aplicaciones propietarias. Estábamos consumiendo contenido de forma, o sea, como verdaderos consumidores en, podríamos decir, en estos jardines amurallados que son los marketplaces de Apple, Google Store y todo el tráfico está derivándose a este tipo de consumo. Entonces la Internet en esos ideales estaba declinando, eso ya hace nueve años atrás. Y hoy día el escenario que hay es que Facebook, WhatsApp, y todas las redes sociales están sufriendo un proceso que en inglés se llama weaponized, están transformadas en armas de propaganda de guerra. Entonces, es bastante trágico como el devenir de una situación como de esperanza a una situación donde nos vemos sujetos, o no sé si todos nos vemos sujetos o hay que estar muy instruidos para darse cuenta del nivel de manipulación al que estamos sujetos. No sé si están al tanto de lo que pasó con Cambridge Analytica y de hecho este seminario parte un poco de la idea de María José que decía que proyectáramos ese documental que se llama Ya nada es privado de cómo a partir del perfilamiento psicológico de las personas y saber quiénes son los más persuasibles por no decir manipulables podemos hacer podemos generar contenido no solamente dar publicidad sino que generar contenido de forma dirigida y también nos fuimos dando cuenta a partir de los escándalos de Snowden y todo eso de qué tanto las redes sociales nos conocen incluso más que nosotros mismos entonces por un lado nos conocen por otro lado nos quieren hackear emocionalmente y dividirnos entonces también estamos en una situación donde no sabemos si es que es confiable aquello que percibimos a través de estos medios desintermediados entre comillas democráticos entre comillas ciudadanos entonces esa es como un poco más la lectura crítica y amenazante y y no sé cómo subvertir ese orden si es que podemos rectificar o retro traernos a ese momento inicial y hacer una evolución que vaya por otro lado tiene que ver con la arquitectura de la red Felipe algo dijo de dijo la palabra centralizado así como cuidado cuidado las cosas centralizadas son peligrosas a la luz de esta entretenida la conversa no sé si va a usted por lo menos tres temas Martin Hilbert que es el tipo este de google que estuvo aquí en Portidea yo lo conocí que es amigo del gole después ese diálogo que lo conozco es sistema complejo y después un poco de mi cuenta ese diálogo es súper porfiado si lo conocen porfiado 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 una epistemología tan antigua y tan rancia que ni Aristóteles la aceptaría con Mechever se hundió y con ese análisis no existe entonces ya pero él cree que funciona así levanto datos y listo lo tengo todo es el bluff a Maitín le encanta lo que hace César pero es absolutamente no es así en absoluto hay opacidad hay mentira Freud descubrió en los casos de histeria que cuando ocurren hipnotizado miento hipnotizado miento imagínense como es el inconsciente miento a nivel inconsciente entonces por favor tela marinera entonces sabiendo algo de psicoanálisis algo de teoría crítica algo de Maquiavelo de estructuras políticas el inconsciente es borroso es muy muy borroso y por eso estos dos juegos de levantar datos como datos neutrales y ahí van a aparecer la demanda y si uno ve quién está detrás de César y Diálogo en Chile es Felipe Katz entonces toda la gente que son de tipo Evópolis que son liberales van con los tipos de MIT lo mismo hacen la gente de Macron Ciudadanos se hundió en España completamente hacían lo mismo la gente de Ciudadanos de Macron en marcha todos los liberales creen que hay algo natural en la tecnología y ahí van a tener los datos objetivos contra la hostelería de la ideología de la derecha y la izquierda falsos se equivocan completamente eso es lo primero respecto a César y lo que hace con su software cuando uno va y conoce a Martin Hilbert Martin trabajó con el caso de Trump con el caso de Cameron en el Brexit y trabajó con el caso lo tiene publicado lo tiene abierto yo también le copié a él lo puse en mi libro y ustedes saben que es pura manipulación es mejor que es mejor que psicoanálisis psicoanálisis a la bestia mejor que la Claw el populismo de la Claw también es de manipulación que se accede a la demanda inconsciente que se llama el significante vacío bueno la teoría populista tiene eso porque hay una teoría lacaniana que está metida ahí hay una teoría también en el psicoanálisis que es muy fuerte respecto a eso que es meterse al inconsciente lo bueno del Big Data que Big Data lo que hace lo que muestra Martin que se mete de verdad al inconsciente sería el sueño de Freud se mete al inconsciente con todo yo tengo 52 años se me mete a mis 52 años de inconsciente se mete a los 75 años de mi madre se mete a los 80 de mi padre a los de mi primo de mi prima todo mi tejido social se mete hasta es un análisis pero te escanea entero como trabajo con Big Data trabaja con los perfiles trabaja con múltiples juegos entonces te van viendo por todo te van viendo por orientación sexual orientación geográfica me decía geográfica sexual cuando yo posteo en Facebook cosas de LGDBI el martín me molesta y dice Ricardo y dice no son 75 formas de distintas orientación sexual estás obsoleto entonces lo sabe todo o sea todo no sea obsoleto no son ni 2 ni 3, 4 ni 5 ni 8 son 75 y van aumentando a 80 veces y me la mandó un día porque es imposible aprenderme la memoria entonces es increíble entonces se mete realmente el Big Data te da una herramienta digital que ni la analogía de Freud con el diván ni la analogía de la Glove con estructuras sociales de malestar social la Glove traja con grupos sociales malestar social Freud traja o Lacan traja con una persona con su malestar lo que hace la tecnología es que te pone a ti a toda tu familia a todo un clúster y te lo pone por todas formas y te hacen como la Matrix te ven el inconsciente eso es bonito lo que dice Hitler no es que Trump sea un tonto o sea un tonto oye vamos a hacer un muro un muro donde no van a entrar los mexicanos y vamos a cerrar que estúpido no es que Bolsonaro sea tan tonto que Bolsonaro diga voy a pasar con una escopeta con un rifle porque eso le da seguridad porque pete la corrupción la corrupción no no cuando lo que te levanta te levanta estupideces y lo bonito cuando se configura ya la estructura política social de llegar a las bases después viene un segundo momento el Big Data te hace un modelo espectacular con los perfiles se estraga siempre con Facebook Facebook es el enemigo peor que la CIA Facebook es el elemento más horroroso en el planeta porque tiene toda la información ahí después viene esta empresa como Kermitsch o mismo Martin Hilbert lo hace y se empieza a modelar también lo hace MIT se modela en el segundo momento modelar y se modela quien te paga Piñera también compró perfiles por si acaso si ustedes saben en las elecciones les compró perfiles y los trabajaron en el norte también compró perfiles a Facebook entonces se compran los perfiles después se hacen los modelamientos se hacen las preguntas necesarias y se levanta y después viene la tercera parte que se dice ¿cómo lo hacemos? la bajada y ahí viene hay que hablar del chavismo no hay que hablar del mexicano hay que hablar de los turcos hay que hablar de los albaneses albaneses en Italia los turcos en Alemania los mexicanos en Estados Unidos entonces ahí se levanta viene la bajada y la bajada es bonita lo que Hilbert descubrió que la bajada también es a la altura de los tiempos o sea no es lo mismo Río de Janeiro que Santiago que Nueva York que Londres que París que Barcelona que Madrid entonces algunos se bajan simplemente por la radio otros se bajan hay gente que ve todos los días buenos días a todos están los teleares los matinales los matinales vean los matinales en Chile son falsamente neutrales están los matinales hay otra gente por Whatsapp lo que se descubrió en Brasil que el Whatsapp y el Facebook eran fundamentales por eso Bolsonaro tenía 12 millones de Whatsapp por eso Leín tiene Whatsapp por eso Longaida tiene Whatsapp en cambio Cadastro tenía 2 millones entonces uno va por Whatsapp otro va por redes sociales otro va por la radio otro va por la televisión en Estados Unidos es importante los debates a las 9 de la noche ahí se juega todo tiene que ser un debate porque están acostumbrados por los famosos debates antiguos el debate la televisión otro va por Twitter ahí están las tecnologías y las tecnologías se asocian a los tejidos sociales cultural de cada país y ahí viene el último elemento que Hilbert lo hacía un juego bonito yo lo llamo como inteligencia artificial cuando tú haces la bajada ya sea Trump Piñera Bolsonaro Le Pen Salvini o quien sea cuando haces la bajada el otro que está ahí es absolutamente manipulable y tú tienes que decir lo que está en el inconsciente del otro pero tú lo sabes clarísimo es políticamente incorrecto el mexicano el ejemplo de Estados Unidos el tipo oye a mexicano pero no lo puede decir amigo mexicano traje con mexicano mujer mexicana lo oye entonces el candidato que es políticamente correcto va a decir los mexicanos son una porquería vamos a hacer un muro eso que es violento agresivo chapucero tonto ridículo muro es como el test de Turing pasa la limitación si tú estás al otro lado viendo en Estados Unidos en la noche a Trump decir eso si pasa creo que son menos de 5 minutos el tipo dice él es mi candidato porque dice lo que yo pienso y tú dices por fin lo dijo no listo y quedan absolutamente fidelizados por su lado con la antilula Trump con los mexicanos aquí en Chile fue en Chilezuela absolutamente fidelizados es como él hace lo que yo pienso voto por él esa es la estructura de la manipulación que está operando actualmente por eso cuidado con la democracia de remerciación tiene bien poco es más totalitaria capitalista y de modelamiento eso es sumamente claro en la actualidad y funcionan todo el mundo está comprando perfiles si aquí ustedes compraran perfiles tendrían asegurado al futuro a 50 años de la escuela compren perfiles ustedes mismos los modelan y sacan cosas y se forran ganen dinero en eso haciendo cosas contra el sistema y lo otro creo yo que como el desafío por lo mismo las tecnologías pasaron a ser absolutamente totalitarias son estatales soberanas totalitarias hay un famoso teórico político que estuvo aquí en Puerto Idea hace dos años atrás que se llama Gil Kepel que es el asesor de Macron pero también fue el asesor de Hollande y también fue el asesor de asesor imagínate es como J. Hoover pasa los presidentes siempre está asesorando y ves que ya tiene como 85 años increíble entonces es una institución es Gil Kepel encargado de todo lo que es mundo oriental en Francia Europa y el planeta usa asesora obviamente directamente a Francia pero llega hasta Rusia llega hasta Washington y a Londres ¿qué hace Kepel? tiene varios libros Estado Islámico Terrorismo en el fondo es terrorismo ¿cómo evitar el terrorismo? en Francia Europa Estados Unidos y el planeta y él dijo en la conferencia aquí mismo donde estábamos todos y peleamos con él fue una pelea tremenda que dijo así hay tres momentos del terrorismo en el mundial han existido tres mutaciones del terrorismo islámico porque es una guerra de occidente contra oriente oriente es una guerra de la barbaridad de occidente los orientales nos quieren destruir nuestros valores occidentales y por eso en el fondo es una guerra primero era una base de tipo leninista hegeliano-leninista era un grupo de choque de teoría-clase entonces en realidad y ahí se mete absolutamente se mete el sistema entonces los primeros grupos terroristas islámicos no sé por qué se enojan con los valores occidentales no habla de Argelia no habla de Palestina no habla de Judía no habla de los petróleos no habla de nada pero no importa algo les pasa a los orientales que se enojan con los valores occidentales y que generan grupos terroristas de tipo gelino-marxista que son siempre de choque ¿verdad? de choque poniendo la bomba matando gente después cuando viene el sistema el sistema soberano institucional rompe el sistema detecta a esos grupos terroristas los encarcela los aila porque son los violentistas típicos ¿cómo se hace ahora? estos son violentistas se hace un juego bueno a estos marxistas que sacanlos pero después viene un segundo momento del grupo en los 80 en los 90 en el segundo momento que los islamistas hicieron cuenta que no les se veía las teorías hegeliano-marxista-leninista o sea esta cosa de choque la violencia la bomba no servía y cambiaron de teoría ¿cuál es la teoría? de lesiana cuidado en Rizoma no no hay que tener centro en la primera teoría tenían un centro un centro el centro Bagdad Kabul es un centro y en el centro tengo la estructura hegeliano-marxista-leninista de lucha pero detectó centro rompe el centro y sacaba el terrorismo eso es lo que han querido hacer actualmente Piñera estos son los centros en lo ermida está el centro pero si no encuentran y si no hay centro entonces cambiaron y les tiene una una tremenda filosofía sin centro se llama aséfara rizomática entonces empezaron muchos islamistas a ir a los cursos de Gilles Deleuze Michel Foucault en los 70 y los 80 y cambiaron se acabó el estado se acabó el centro y por todas partes hay grupos toroistas ahora de repente los mismos amigos se activan grupos toroistas como las películas entonces ya no saben qué hacer en Francia en Alemania en Belén en Londres están en Barcelona están en Londres están en París también en el propio Londres en Washington en Sao Paulo entonces ya no saben qué hacer y el arte de inteligencia francesa se cuenta con la alemana con la rusa y los estadounidenses son rizomáticos si lo que pasa es que dejaron a ser hegeleno a marxista lerenista ahora son delesianos son acéfalos no tienen centro y no saben qué hacer y se angustian 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 y las torres gemelas se caen y ahí ¿saben lo que hacen? les van a aplicar las tecnologías pero igual los acéfalos se tecnologizan y empezaron con tecnología fueron hicieron un sistema espectacular increíble increíble que estaba todo hackeado todo con GEP como James Bond y con eso se acabó todo lo rizomático y toda la tecnología fue subsumida por un centro de alta digitalización y después viene la tercera etapa hacia Gisbel que es la que estamos ahora que yo pensaba que estábamos bien pero ahora pasa algo más distinto decía porque lo que no sabemos es que aparte de ser absolutamente rizomático es como estocástico de repente por 30 veces explota o de repente se radicaliza en Londres una persona en una semana de tipo era normal el papá de familia ya viviendo toda su vida acá de segunda generación y de una semana se enroló y se fue para a pelear el Estado Islámico no se entiende decía que raro así en Londres ¿cómo se va a radicalizar en una semana? después se dan cuenta que la gente es ridícula se radicaliza en seis meses después en un mes después una semana estoy viendo la tele me radicalizo me hago un zombie y me pongo a pelear por el Estado Islámico no se entendía algo pasaba en los 2000 en la subjetivación de la gente que la gente se radicaliza en la noche y la mañana sale con un cuchillo entonces no sabían qué pasaba lo que pasaba que había un estallido total de malestar en Londres en Berlín en París en Niza en León en Berlín un malestar de segregación de abuso de clasismo de xenofobia de racismo en Londres en Madrid y eso era lo que se veía como un efecto rarísimo se vuelven zombie en cinco segundos y quieren dar su visa y ahora están ¿cómo desactiva al zombie? y con otras tecnologías están en Londres en Berlín en todas partes hay que desactivar el zombie porque se activa el zombie es tipo hasta por la vía y se radicaliza en nada en ese momento están y se están usando otras tecnologías para desactivar zombie en la actualidad la cosa es mucho más compleja no, no creo que tú seas un zombie no, no, no lo sé se podría radicalizar la pregunta es si es que ustedes creen que existe la posibilidad de tener algún tipo de dato objetivo no, no, no no, no sé si yo creo que después de esta lectura súper compleja que tenía momentos momento de rizomático momento del estado que absorbe todo tecnológicamente y luego el momento zombie explosivo volátil bien complejo no sé podemos pasar a perspectivas no sé ver qué vías o qué no sé cómo llamarlo alternativas desde esta plataforma sociotécnica podemos activar o qué principios podemos derivar de esto que puedan porque yo voy a confesar mi postura en el fondo que yo me resisto yo me resisto a pensar de que todo está perdido y que tenemos que siempre volver a esta situación presencial cómo va a ser posible que el año 2019 dos años después que Terminator viajó el pasado digamos ya completamente tecnologizado no hay alguna forma tecnológica convivencial una forma que nos pueda ayudar a activar otros tejidos de forma también a lo mejor distribuida de forma a lo mejor no macro sino que en pequeña escala un poco replicando lo que a lo mejor Ricardo tiene que contarnos en su libro pero qué vías vemos por ahí qué aspectos podríamos derivar como guías para nosotros mismos como diseñadores para enfrentar y pensar bien desde el fundamento plataformas de liberación si es que podemos aspirar a eso porque no creo que esté vedado por todas estas posibles trancas y zancadillas que pueden vienen los hackers no sé el otro día conversaba con Felipe estábamos hablando de blockchain que es este sistema de encriptación distribuida con el que funciona bitcoin y me decía que es hackeable también yo pensaba que era algo pero si vienen los chinos y se ponen de acuerdo y quieren hacer que la mayoría devuelta todo también va a ser hackeable incluso aquello que o con la computación cuántica no va a haber ninguna encriptación que resista entonces pasamos por allá para tomar un poco lo que decía con respecto a la centralización que también enlaza un poco con lo que mencionaba Ricardo y con la idea de big data también porque finalmente como la gracia de big data y también lo que preguntaban por allá es que si hay un dato objetivo no sé si hay un dato objetivo pero los datos que pensamos que importan no necesariamente son los que importan por ejemplo quizás no importa tanto conocer como preguntas muy relevantes sobre alguien pero sí importa tener como muchos datos muchos puntos de datos sobre la historia de alguien si tienes por ejemplo la historia de escucha de música de alguien y tienes por ejemplo yo ocupo un sistema un servicio que se llama Last FM que es muy viejo como de los primeros de la web 2.0 que te permitía como registrar que música vayas escuchando y en no sé como 13 años o 15 años tengo historial de 200.000 canciones que he escuchado entonces a través de eso cada uno de los datos es como poco relevante pero en la masa de todo eso empieza a ver ciertos patrones que son sorprendentes porque en algunos casos empieza a ver este grupo que me gustaba tanto o este disco no tenía idea que estuve cuatro meses pegado escuchándolo fin de semana mis hábitos de escucha de música cambian totalmente con respecto a toda la semana y eso multiplicado por todas las miles de personas que ocupan un servicio te empiezan a dar como información que es de una calidad distinta que el registro de solamente qué canción escucha cada persona porque es como anecdótico no más es como la aplicación como el provecho de Big Data es tener muchos 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 datos hay como una tendencia y una presión muy fuerte como sobre el diseño y sobre como los servicios digitales como con respecto a utilizar como conceptos relacionados con Big Data pero siempre son como con cosas que no son Big Data es como una parodia un poco que dice que si cae en una Excel no es Big Data y muchos de los datos que estamos manejando en verdad caen en una Excel o sea no sé como cuál es la votación de toda la población de Chile caen en una Excel eso no es Big Data no te revela como alguna información que esté más allá de simplemente el registro sino que empiezan como en Big Data empiezan a aparecer patrones que no son evidentes y eso es como un punto con respecto a eso ¿cómo se relaciona con la centralización? ahí obviamente es como donde están los puntos donde ingieres más cantidad de datos que no te das cuenta de la relevancia que tienen hasta que los tienes todos juntos y como cuál es la alternativa o como una posibilidad de escape de eso también como un artilugio tecnológico no sé si va a ser como la respuesta o no pero surge como el modelo de servicios federados un servicio federado es imagínate que cada persona o cada comunidad puede instalar un Facebook y cada persona puede ser dueño de su dato dueño real no que tú tienes que pedir por ejemplo tus datos a Facebook y te los mandan en un formato en que nunca vas a poder hacer nada sino que tú tienes acceso real a tus datos a la base de datos lo puedes exportar etcétera y este tipo de modelo también permite a la vez crear como comunidades que son temáticas que son limitadas como naturalmente porque obviamente vas a invitar a las personas que tengan algún nexo contigo de alguna forma social o un tema que se yo pero además también te permite la posibilidad de establecer puentes con otras comunidades y ese es como yo creo como uno de los valores que tiene uno de los atributos positivos que me parece que podría haber ahí porque por una parte te permite como tener un modelo social como más parecido a lo que estamos acostumbrados a hacer como en carne y hueso por ejemplo en tu grupo de amigos si es que llega alguien hablando de que no sé hay que echarle a los inmigrantes y que se yo tú sabés que ese amigo lo va a invitar menos a los basados o a lo mejor cuando se ponga a hablar como que ya chau ¿cachai? un poco ¿no? ¿no? claro pero eventualmente también tiene que existir la posibilidad de poder establecer un diálogo con las personas que a lo mejor no están como tan en ese extremo pero igual tienen algo que decir ¿cachai? o sea igual hay que escuchar igual tenés que en algún punto como dialogar y eso por ejemplo como el modelo como de servicios federados como que permite un poco eso eso es como una posibilidad como del lado de punto de vista tecnológico yo quería tomar un punto también a partir de la pregunta que es súper importante ¿cómo nos pilló todo este todo este fenómeno? yo creo que en una época súper cada uno cuestionándose qué lugar ocupa en el mundo y mucho más ahora digamos y y también como la tendencia a ver a qué él le creo dónde está la verdad digamos y lo digo entre comillas porque eso ya yo creo que acá el facultativo nos puede orientar horas y horas sobre la realidad y la verdad pero se pone en un punto súper complejo por ejemplo ahora justamente los que queríamos efectivamente que hubiera un plebiscito para una nueva constitución y bueno ¿a qué le creemos ahora? ¿con qué nos vamos? ¿con los charps? ¿con los borich? y esa es una búsqueda súper compleja para alguien que solamente quería una nueva constitución entendiendo todas las implicancias que tiene eso y no hay respuesta porque no hay uno mejor que otro no hay después de que nos limpiamos de todo el discurso de todo el twitter de todos los matinales no vamos a poder nunca llegar a la verdad digamos o algo que es indiscutible o que es esencial para este proceso porque no existe nomás pues depende de la percepción de cada una de las personas depende de cómo están nombradas las cosas ¿es más grande que el cuello de una hormiga? ¿sí? ¿o no? ¿sí? ¿ese vendría a ser un dato objetivo? ¿o no? sí o sea yo no soy el el gran filósofo para responder eso pero desde el punto de vista también depende de cómo cuáles son los parámetros para medir eso todo todo tiene un marco y ese marco de todas maneras es inventado ¿cachai? depende del marco ¿sí? no sé si ¿te querías decir algo? me quedé pensando en la planteamiento de Felipe que habla de lo federado ¿cierto? y me acordé de lo rizomático que en el fondo sería como el espejo de eso entonces para que eso resulte pareciera que la discusión está en los protocolos de cómo se comunican las cosas federadas y eso tiene que ver con el lenguaje y tiene que ver con los acuerdos tiene que ver con las ontologías acordadas de las cosas y lo que me da la idea que activa los zombies encadenándolo con eso es que rompen exactamente eso no sé si nos puede contar algo más desde lo que dice Jaime acá paso como como concreto después algo filosófico y después bajo por ejemplo yo estoy completamente a favor de los catalanes entonces mi amigo español me molesta me atacan ya hago diferencia entre Cataluña y España mi amigo español me ataca mi amigo de izquierda de España me ataca no Ricardo no es lo mismo Cataluña que Chile que Ecuador que Panamá que Hong Kong entonces yo estoy a favor de los catalanes y tengo paper los catalanes y la gente me apoya los catalanes me apoya porque lo que pasa ahora están los tsunamis democráticos que me crean cosas y están protestando pacíficamente con máscara y ahí están considerando un grupo terrorista tsunamis porque para mí son geniales lo que hace el tsunami democrático entonces ¿qué pasa ahí? pareciera que con la lo que hace voy a contestar el Estado soberano lo que hace amparado en una cierta institucionalidad de la ley es impedir cualquier cambio social luego como se ampara en la constitución la constitución es como algo en y por sí misma que no se puede tocar luego cualquier cosa que tú haces es desobediencia civil o desacato entonces ¿qué hace España? no hablo con los catalanes no hablo con los catalanes la vica normativa el 155 el proceso se van a la cárcel y la gente todo feliz de asumir es verdad estuvimos contra la constitución española que se van a la cárcel y los catalanes dicen no no se van a la cárcel y libertad de los presos políticos y se toman las calles entonces ahí viene un rollo entonces lo que yo digo es que los madrileños los los de Santander los de Oviedo los granainos todos salían a las calles a favor de los catalanes no reprimirlos no silenciarlos y generar un proceso constituyente en España que vaya a los federados y eso es una construcción que vienen a hacer los propios españoles con los catalanes con los vascos a 10, 20, 30, 40 años y eso es una constitución federada pero la única forma de la salida de España o la salida europea es la federación porque si tú reprimes y silencia explota y los catalanes habrá burgueses habrán anárquicos habrán subnormales habrán corruptos los puyol pero hay una masa enorme de gente brillante que empezó ya a radicalizarse y muchos de mis amigos son radicalizados en las calles porque no pueden entender que existan presos políticos en España entonces para no generar eso y la violencia de la violencia hay procesos y ahí vuelvo a la parte técnica como para contestar a Jaime la verdad se puede entender como homoiosis en Aristóteles se puede entender como adecuatio en Santo Tomás como rectitudo en Leibniz o en Kant como rística en Kant y siempre esa forma de entender la verdad era la verdad con la epistemología sujeto-objeto donde hay un objeto que está ahí ni por sí mismo y un sujeto que concuerda con él homoiosis adecuatio rectitudo rística y Hegel es el primero que rompe eso y se da cuenta que todos los juegos que habían del sujeto con objeto eran juegos a históricos por fuera de la realidad y Hegel dice ya en 1806 dice no lo que hay es un proceso la verdad es un proceso y son todos los momentos procesos incluso los falsos eso Hegel es un gigante incluso lo que por eso el psicoanálisis le gusta Hegel incluso lo que aparecen lo valentemente fantasma falso todo es parte de la verdad y por eso Hegel hace la famosa definición de la verdad la verdad es histórica procesual es un todo es un todo luego ya no hay adecuatio adecuatio va a parte en el proceso son fundamentales los procesos y en el ámbito político los procesos federativos son fundamentales porque la única forma en que se vaya construyendo una verdad que emerja algo que no articula entre todo con un diferencial dentro del sistema porque si no es imposible el desarrollo es imposible absolutamente ¿qué protocolo? claro después viene hay varias teorías de protocolo actualmente lo que pasa en Chile es un debate internacional asamblea constituyente convención constituyente son tres nombres de un problema técnico teórico político mundial la socialdemocracia Merkel Francia Alemania Francia que no es Estados Unidos que no es Rusia que no es China que no es Sudamérica a la socialdemocracia le gustan a ellos como bueno siempre están parados desde la escuela de Frankfurt que es una escuela hegeliano-kantiana marxista pero lai reformista y para ellos lo fundamental son las constituciones constituyentes o sea como dicen aquí Charly en compañía la cocina le gusta la cocina a la Merkel le gusta la cocina a Macron le gusta la cocina a la socialdemocracia le gusta la cocina porque así cuando llega el win con todo después de la dictadura al gobierno alman una cocina y desactivan al pueblo ¿verdad? las de Benninger Correa el win hacen una cocina desactivan al pueblo y nosotros vamos a organizarnos bien porque la gente ya ha peleado mucho contra la dictadura nosotros no organizamos eso es una estrategia de la escuela de Frankfurt que la arma entre otros jaremas con Apple después de la locura de la segunda guerra mundial después de Adorno se hace una teoría que es una teoría racional dialogante comunicativa que siempre es un acuerdo hizo acuerdos de los acuerdos de PAH los acuerdos de Olo los acuerdos de Madrid los acuerdos políticos para bajar la arma para desactivar la FARC para desactivar el ETA para armar la comunidad europea siempre está por debajo Jarem y Apple en los años 60 que armaron esa estructura y la socialdemocracia funciona con esa estructura que es la cocina constituyente y nos ponemos de acuerdo entre nosotros y eso lo vamos bajando y así ha funcionado en los años 60 70 hasta ahora en Europa y eso se ha querido meter en Estados Unidos a Rusia nunca ha entrado a China nunca ha entrado a países de Sudamérica nunca ha entrado algo entró un poco a los demócratas estadounidenses pero no a los republicanos que es ese modelo después pero junto con ese modelo ya en los 80 90 va a ser nuestro modelo y si no queremos cocina constituyente si no queremos empezamos a las asambleas constituyentes también y las asambleas constituyentes tienen algo entretenido a través de la tecnología la gente se puede organizar y puede emerger se emerge y no pasa nada del otro lado lo que pasa es que se pierde pierde poder aquí hay un juego de ideología de poder las sociedades democráticas no quieren perder el poder ¿por qué? porque le da pánico si se pierde el poder entra la violencia entra el caos entra la destrucción entra Auschwitz entra una guerra o nosotros nos quedamos sin pega que son las estructuras políticas que estabilicen y generan la mediación y ellos quieren siempre mirar aquí hay un problema teológico que no me voy a meter porque nadie se sustenta un problema teológico de mediación entonces son los que miran hasta Dios y ellos miran que son los parlamentarios los políticos y ellos quieren siempre mirar siempre mirar una teología política de mediadores y no quieren perder el poder de mediar entre Dios nosotros nos mediamos y levantamos al pueblo pero obviamente por debajo está la teoría de Marx porque Marx tiene dos etapas también tiene una republicana y una más radical la republicana es la misma y la radical es la asamblea constituyente pero Marx es la más inteligente de lo que la gente habla como nadie lea a Marx el mismo Marx pensaba también en el sistema republicano como ahora Marx también tiene una etapa más radical con la asamblea constituyente pero Marx tiene una idea una que es más nihilista y Marx se daba cuenta que siempre cuando venían procesos revolucionarios la cosa era peor ya Marx se daba cuenta en el siglo XIX como era estudioso cuidado los procesos revolucionarios van a peor entonces mismo Marx ¿qué pasó? no está el pueblo a la altura de los tiempos pero cuando viene a la altura de los tiempos va a la chapuza total entonces ya Marx se daba cuenta también con la amargura que ese proceso fracasaba entonces Marx ya se preocupaba ¿cómo se puede generar una asamblea algo que emerja mejor? el problema es que no haya atajo ese problema que tiene el populismo izquierda o derecha no haya atajo el populismo izquierda quiere crear el sistema federativo en Cabildo en dos meses y en dos meses que emerja ese es un problema casi imposible imposible ese problema que tiene la CLO que tiene Podemos que tuvo Sirisa Sirisa fracasó a los seis meses fracasó Podemos también fracasó tuvo negociar con Sánchez o sea fracasa el problema de generar el protocolo manipulado de levantar la demanda y llevarla rápidamente a España a Grecia a Chile a Argentina fracasa la Kirchner fracasó ahora cambió ahora con el nuevo modelo pero fracasó o sea no llega porque el proceso de levantar la demanda es un proceso más lento con la tecnología se puede acelerar eso es bueno de la tecnología pero tiene que encarnarse en este geoso histórico y como no se encarna fracasa por eso fracasó Sirisa por eso fracasó Podemos en España porque fracasa porque se trata de los barrios y los barrios son con abuelitos con los tíos con esa forma de vida con ese viento con esa comida con esos romances con esa angustia con esos temores y eso es un trabajo histórico fuertísimo entonces el cabildo emerge lento y es una falsa y compleja la asamblea tiene ese lado complejo pero se puede ir levantando pero yo le haría un proceso más largo y la cocina constituyente es una cocina es una ideología que está operando ahí y lo otro que sería como un mixto como se quiere hacer acá pero acá es complicado una convención mixta que sea de verdad mixta o sea en un ámbito regulado entre comillas entre comillas que aparezcan de las múltiples voces elegidas en un proceso pero yo lo haría en un año o dos años que aparezca una nueva constitución a mí me gusta como un modelo mixto donde está más o menos regulado una regulación más o menos abierta consensuada por todos donde aparece múltiples formas de representación a construir la constitución a mí me gusta más ese modelo y que sea más largo de por lo menos dos años para construirlo de las tres que hay me gusta eso estaba pensando esto que hablaste tuve un minuto de Heidegger que yo nunca he entrado en esa profundidad pero hace un par de meses leí un libro precisamente de diseño o enfocado a diseñadores sobre cómo crear cierto escenario o entender relaciones como fenómenos y no estar como observador del objeto y tratar de buscar la verdad o encontrar como una mirada objetiva exactamente ese proceso y lo que tú planteaste en un minuto de Heidegger como de cuáles son las herramientas convivenciales quizás esa misma pregunta con lo que decía la Cate cómo se formulan las preguntas quizás la pregunta es cuáles son los escenarios convivenciales para no centrarnos en la herramienta no centrarnos en la tecnología y tratar de encontrar que detrás de todo esto el fin último es mejorar la convivencia entre seres humanos como humana tecnología o lo que sea bueno ese libro se lo recomiendo Design for the Same que es bien bueno para entender los fenómenos y finalmente eso desde el punto de vista de los diseñadores cuando nosotros tratamos de entender el fenómeno finalmente uno se coloca desde un sesgo también desde cómo yo estoy mirando algo qué tanto estoy depositando mis ideales dentro de esa relación y qué quiero yo obtener eso entonces de alguna forma ayer hablábamos con Felipe como cuando uno trata de mirar algo o incluso en esta mesa es decir yo vengo a hablar de alguna forma me coloco como una posición de superioridad o como privilegio porque el resto no está escuchando entonces esas relaciones para los diseñadores cuando construimos herramientas cuando construimos productos cuando construimos las preguntas las metodologías es como qué tanto estoy influyendo yo en el proceso entendiendo que cualquier pregunta cualquier producto cualquier servicio en el fondo va a generar va a habilitar cierto escenario y va a limitar otros escenarios entonces si yo me pregunto como diseñador que fui por ejemplo a una asamblea yo estoy viviendo en Santiago ahora cerca de Santa Lucía primero como observador tratando de entender todo el tecnicismo que había por detrás pero después dije bueno voy a tratar de participar en este proceso para poder facilitar pero yo dónde estoy posicionado para facilitar ese proceso o sea yo como diseñador que no sé estudié tal entiendo como ciertas dinámicas de algunas herramientas digitales otros te hablaban de si hagamos un podcast hagamos un sitio web es fácil entrar hagamos una votación por internet y como que pero entonces yo decía ya bueno voy a ir a decir como oye ojo con esto porque vamos a terminar en el número y no en entender el proceso que está por detrás aparte que hay una dinámica de que nadie sabe discutir todavía hay gente como que no respetaba al otro en los dos minutos que tenía para hablar entonces como diseñador volviendo a la herramienta convivencial ¿cómo podemos construir una herramienta? la verdad es que yo hoy día todavía no tengo como claro cuál es el camino pero sí sé que los diseñadores en la metodología en ágil y todo lo que lo que el diseño hoy en día tiene como kit o como herramienta de fácil acceso tenemos que cuestionarla y entender cuál es el fenómeno que puede generar eso cuáles son las dinámicas que se están generando en espacios locales muchas veces estamos muy influenciados por lo que ocurre fuera como no sé los países escandinavos pienso en una forma los europeos los gringos etcétera pero las dinámicas culturales que están ocurriendo en mi caso en barrio San Isidro donde hay muchos venezolanos donde hay comercio en la calle donde hay rayos mucho hay como mucho activismo violento contra los pacos están ahí peleando abajo de mi edificio entonces cómo yo utilizo una herramienta de alguna forma agnóstica como la herencia cultural de otros y tratando de construir una herramienta en ese proceso en ese minuto para ese momento donde en algún minuto el diseñador va a decir no basta yo ya estoy como demasiado cerrado y va a venir otra persona que no es diseñador de profesión pero sí diseñador en el sentido de diseñar algo como que generar un momento va a decir ya no me parece mal me parece mal como esta dinámica de la mesa y tú tenías el micrófono sino que yo quiero que todos nos sentemos en el suelo y empecemos como comiendo a hablar nada más una dinámica totalmente distinta no sé y bueno el diseñador finalmente es como es ese el espacio o el escenario de convivencia válido para este minuto no sé pero yo como diseñador que tan sesgado estoy estoy planteando puras preguntas en verdad como no estoy dando ni una respuesta estoy diciendo como tratando de que seamos más críticos de nuestra profesión o de nuestro ejercicio de decir yo como diseñador que quiero transformar esto que está ocurriendo ahí de manera natural en una encuesta por twitter o lo que sea que tanto estoy influyendo yo desde mi sesgo en este proceso natural entonces algo que ocurrió en ese minuto y que fue súper fue desagradable en verdad que llegó una persona que estaba evidentemente estaba curado y estaba hablando y ahí como que hablaba una persona y decía yo pienso esto y le decía no yo no entendí nada de lo que dijiste y como que era muy agresivo y yo decía bueno que la hate que como que sacarlo ¿cachai? pero en algún momento decía hasta qué punto yo soy la persona de decir tú tienes que sacarlo ¿cachai? o que 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 tanto estoy influyendo yo en ese proceso y esa es como la gran pregunta finalmente ¿qué tanto influimos los diseñadores? y por eso quizás le recomiendo harto este libro porque es bueno para plantear que el diseño es un proceso es un fenómeno no es un producto que uno deja y listo y está enmarcado dentro de una realidad y vive por sí solo sino que habilita cosas deshabilita otras y eso es totalmente político es un acto en el fondo yo como quiero que la sociedad sea y eso es súper cuático tiene muchas responsabilidades tengo algunas notas medio desordenadas ojalá que se articulen coherentemente pero retomando un poco lo de las plataformas federadas que se han mencionado entiendo que Mastodon es una de esas Mastodon es una especie de Twitter pero no centralizado o sea no es de una empresa central o un dueño con todo lo que Felipe a mí me ha conversado de Mastodon yo siento que yo ya debería usarlo debería haber dejado Twitter hace rato como red y debería haberme cambiado para allá y sin embargo no lo he hecho entonces hay algo como con ese cambio que requiere salir de una zona de confort como de lo que yo estoy habituada a hacer lo que a mí me funciona donde están mis amigos dejar de ir al supermercado dejar de comprar ropa en tales lugares etcétera con todos esos cambios la masividad es cómoda y es conveniente sí y eso es un problema y por otro lado uno de los problemas más importantes que teníamos acá dentro de la universidad de lo que habíamos estado estudiando con los alumnos y que también ocurría a nivel social es la participación ciudadana que teníamos poca participación poco interés desconfianza y parece que para que la gente participe como ahora que están así brotando los cabildos en todos los lugares en todas las semanas todos los días también requería salir de una zona de confort entonces estamos ahora como en un momento demasiado especial fuera de toda normalidad y que podría implicar que ahora sea un buen momento para crear algo pero creo que nuestro problema con la creación es que somos muy dueños o sea tendemos a ser muy dueños de lo que creamos muy aprensivos con las cosas que creamos los diseñadores queremos crear algo súper absoluto y que resuelva muchos problemas y en ese sentido somos bien ambiciosos un poco lo que estábamos hablando recién en la cafetería y yo le decía por qué a Francisco por qué si nosotros en la escuela llevamos más de 10 años trabajando en esta línea como con participación y democracia haciendo proyectos de título haciendo proyectos con los talleres que tienen que ver con participación temis sin ir más lejos a comienzos del semestre por qué no le hemos dado el palo al gato como por qué no logramos por último nivel comunidad interior que es como claro por qué no lo hemos logrado porque ahora yo veo mucha inocencia de parte de muchos diseñadores como decir si el diseño es fundamental en este proceso tenemos que participar porque podemos generar cambios positivos y yo pienso si nosotros llevamos 10 años tratando de generar estos cambios positivos en comunidades pequeñas y no lo hemos logrado entonces por qué o sea nosotros llevamos ahora dos o tres meses de este segundo semestre cuestionándonos por qué es un problema la participación universitaria como dónde está el origen de esos problemas y ahora sentimos bueno quizás se resolvió solo bastaba como una crisis no había nada que nosotros pudiéramos hacer como diseñadores para realmente generar ese cambio tenía que caerse todo quebrarse todo un sistema y quizás ahora sea el buen momento de diseñar algo pero bueno de cualquier modo lo que diseñemos probablemente no tiene que tener la misma forma que hemos tenido habitual de esperar resultados más o menos inmediatos estoy muy de acuerdo con lo que mencionas es que estos van a ser procesos súper largos y nosotros como diseñadores de productos digitales objetos lo que sea siempre tendemos a cerrarlo y esperar medir su éxito es la forma en que la industria de diseño funciona la medición del éxito el indicador de éxito los KPIs y estamos un poco encerrados en ese modelo en ese modelo que no va a funcionar para esto no debería o sea quizás por eso un chilecracia nos cae como un poco para dar la guata algunos porque espera tener resultados muy pronto y espera acertar muy pronto y en realidad la pregunta está muy abierta y lo que sea que diseñemos va a tener que estar muy abierto también eso y yo creo que todos nuestros indicadores clásicos están todos incorrectos todos nuestros KPIs estándar de éxito cantidad de gente que participa cantidad de cabildos creados de todo lo que se transforme en un número que diga como está funcionando bien probablemente muy probablemente esté mal tiene que ser todo cualitativo y hay una también que también lo hemos conversado a la oficina que también somos se nos exige mucho medir los actos que tenemos o sea los entregables que tenemos y finalmente hay que estar súper consciente de que cuando uno mide algo lo que mejora es lo que mide no necesariamente el bienestar el objetivo final la herramienta misma si yo quiero tener más visita en un sitio web que es lo más pedestre que hay y lo que más nos exigen esto es un éxito porque tiene visita de hecho en eso se basan los modelos de negocio basados en publicidad digamos que es el modelo de negocio primario de internet uno se vuelve esclavo de lo que está midiendo y se funda como la realidad y los objetivos basados en esa métrica puntual y vamos lo único que vamos a hacer es probablemente hacer mejores en esa métrica no necesariamente en por qué se creó el servicio si el bueno agregar a ambas cosas lo que decís tú finalmente ese camino de colocar la métrica como la verdad termina finalmente en el banner o en el pop up así como en el sitio web donde sí o sí tenés que hacer un click entonces naturalmente te transformaste en tu propia unidad de medida en tu herramienta lo que decís tú Cate también de quizás como no le dimos el palo al gato yo lo veo así como ese proceso activa esos escenarios finalmente puede servir como un proyecto que nunca acaba porque finalmente en distintas instancias va sumando variables va habilitando otro espacio a mí personalmente yo fui parte de media franca en un minuto donde antes estaba Cristóbal después no sé si alguien lo retomó bueno antes estaba Gerber entonces como que para mí sirvió para abrirme la mente y entender otras cosas formularme nuevas preguntas buscar soluciones que generaran nuevos problemas entonces para mí toda esa cadena creo que o quizás el rol incluso de la universidad es bueno porque no termina precisamente y que en cada iteración le permite al resto que se va sumando formularse nuevas preguntas entonces creo que en ese sentido el diseño para la transición que hay un autor como Cameron Tonkinwais que es profesor donde él habla mucho de precisamente cómo van cambiando los escenarios y cómo el diseño se va adaptando para ir facilitando otros escenarios y es súper crítico del diseño de servicio de distintos como disciplinas que tienen sesgo y que está bien finalmente no es que no es que tenga que deshacerse esos sesgos porque no va a ocurrir pero el diseño para la transición quizás es ese proyecto un buen ejemplo precisamente porque partió desde un punto donde habían ciertas preguntas y ahora está en un punto donde tiene muchas más preguntas otras sin resolver o etc todo anécdota hay algo más serio el García que soy bien amigo el Eugenio García es publicista el Eugenio está atrapado igual que como los diseñadores y está esperando que esto cambe para modelar la nueva publicidad del cambio está loco entonces el Eugenio Ría está loco está loco porque ya cambió ya no se puede hacer como el no el no duró pero ya no se puede hacer el no estamos a otra altura y profundidad de los tiempos estás en el movimiento mismo ahí está el diseñador el publicista el pensador quien sea ahí está el proceso de transformación no hay una fuera de proceso de transformación te vas a comer de venta afuera lo otro lo hablaba con Gigi aquí para comentar un poco hay gente no, no usamos Whatsapp anda desde Telegram no, no usamos Telegram anda desde Asignan no, no, no es que este lo usan los senegaleses no en realidad al contrario hay que aprender de los chicos Gigi me dice que todo lo que nosotros hablamos nos tiene intervenido todo todo nos tiene intervenido tiene intervenido el Whatsapp todo además a Spinoza no interviene no tiene intervenido entonces como uno sabe que tiene intervenido yo en el texto voy escribiendo le digo oye usted el sensor de la CIA me está leyendo el libro no se preocupe es un chiste entonces ¿qué se hace con eso? si hay esto que queda la gente esto que queda a las 6 de la tarde los chicos salgan a las 7 entonces no hay que hacer por fuera ya no hay por fuera por fuera es una trampa como de la alma bella yo estoy por fuera aquí no me pueden hackear yo hackeo el sistema soy libre yo como comida orgánica y no soy un capitalista no tomo coca cola porque yo vivo por fuera no existen por fuera son puros engaños de la trampa totalitaria por fuera no, yo soy un hippie no, no, no entonces ahí con los tanques con ese Whatsapp ahí se disuelve se mueve se dinamiza se molesta el sistema eso es lo que hay que porque el otro es un engaño un engaño que te hace creer que tú estás por fuera y no pasa absolutamente nada el otro que antiguamente se hablaba del sujeto sujeto de la revolución o sujeto del cambio yo creo que ahí falla mucho de lo que falla si sería algo y compañía el sujeto ya no es sujeto no es Herbie ni yo ni Felipe no es alguien son tejidos sociales el nuevo sujeto que transforma es un tejido social y pues hay un hay una famosa axioma que se pone tocan a uno y nos tocan a todos eso hay que entender esa lógica es un entonces cuando Piñera salía por ejemplo dice algo es un todo que sale cuando el tipo sale a disparar en Reñaca sale un todo en la noche a atacar atacar soy reprimido salgo es un todo y hay que entender que ese tejido socio histórico se modula es más plástico tiene cierta rojosidad tiene una historia abre una idea y cuando uno empieza a entender eso yo creo que se pone mucho más activo y es más interesante el cambio a propósito de eso y de hecho una observación que tuvimos este año cuando con el taller estamos viendo Temis que es la meso escala del tejido social porque estamos en esta mesa estamos nosotros conversando podemos repartir micrófonos y podemos escucharnos todavía somos un número que podríamos escucharnos pero después hay como un abismo a la gran escala hay como un hay una alienación entonces ¿cómo recomponemos un tamaño intermedio que parece que está desierto? parece que en las manifestaciones en las marchas como que aparece eso aparece eso como un nuevo horizonte de una esperanza que constituye una comunidad donde las personas pertenecemos y además somos un todos pero eso pareciera que no está presente entonces volviendo al punto de de la transición pienso que cualquier modelo que podamos diseñar es un modelo de transición por lo tanto tiene que coexistir con lo que hay eso es como condición uno no es totalizante tiene que coexistir con lo que hay punto dos y yo creo que esto es lo más complejo es que es reflexivo entonces es muy cargante eso porque aparte de permitir hablar de las cosas que se pueden hablar puede hablar de sí mismo y se pueden modificar entonces eso le añade mucha más complejidad de la necesaria estrictamente necesaria pero parece que si es estrictamente necesario que sea reflexivo es como la diferencia entre manejar un auto con un joystick digamos y tener una una carlinga de un avión con todas las perillas cierto es como tener todo ese control que implica que es mucho más difícil de diseñar mucho más para iniciado necesito mucho más conocimiento necesito mucho estar mucho más preparado por lo tanto no es tan convivencial tampoco porque va a requerir de mí un esfuerzo mucho mayor y por lo tanto por eso no es tan popular entonces ¿qué fue lo que pasó? que nosotros preferimos y es culpa de nosotros preferimos lo fácil de las aplicaciones preferimos lo fácil de que un algoritmo me construyera el timeline porque yo andar buscando cosas por cosas sino que que me diga en base a mis preferencias que me yo delegué en fondo en un diseño inteligente toda esta cosa que viene empacada y que se volvió en mi contra entonces un desafío del diseño es ese es como diseñar algo que sea reflexivo que pueda hablar de sí mismo y cuando está hablando de lo federado y del protocolo es claro si yo tengo algo federado lo común y lo central va a ser el lenguaje sobre lo cual lo federado opera y tenemos experiencias de convenciones abiertas como no sé las primeras iniciativas de hacer la web que fuera un estándar se acuerdan al principio que era una pesadilla diseñar para internet porque explorer pensaba una cosa y no sé pues en esa época Netscape pensaba otra y era un desastre entonces tuvo una iniciativa de hacer estándares y la solución de los estándares es que los estándares son como se llaman living standard sino que o sea las cosas están vivas y son extensibles pero no deprecan lo anterior entonces si se fijan son varias condiciones que veo de cantar que sea reflexivo que esté sobre un lenguaje que sea extensible y que sea abierto que no se imponga porque claro la amenaza es que esta plataforma este diseño se imponga como una estructura determinante sobre las cosas y que eso es justamente lo que queremos evitar entonces no es fácil y no sé quiero pasar esto Juan Carlos gracias que la pregunta lo convivial o convivencial bueno hay la base cierto de Illich cuando dice que la herramienta es la convivencial no las personas eso es como una cosa y ahora ¿cómo se logra? que era tu pregunta un poco la pista venía por acá ¿no es cierto? parte de creo yo de y un poco dicho también ahí en las bases de Illich cuando dice que la la herramienta convivencial la hace el hombre que es austero y y la austeridad o es la austeridad se funda la amistad entonces tiene que ver con cómo nos vaciamos de 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 procesos si uno mira por ejemplo o sea a mí me llama mucho la atención me llamaba no ahora me llamaba antes la atención cuando uno ve los videos norteamericanos cuando cuando de propaganda por ejemplo que hay otra cosa que tiene que ver con que tiene que ver con el uso y abuso de los diseñadores de la imagen como hay una idea hegemónica de imagen ¿cierto? y uno lo ve en los sitios por ejemplo en los sitios web y en una serie de cosas que a lo mejor ustedes mismos hacen ¿cierto? que tienen que ver con estas imágenes idílicas y bellas que no tienen mucha relación con la realidad pero bueno lo veía ahí ¿no es cierto? de que manifestaban estos demonios por ejemplo de los afganos que eran unos gallos que andaban vestidos casi con unos trapos y que vienen unas cuevas unos primitivos y ellos vestidos con así o investidos ¿cierto? con unos trajes absolutamente sofisticados con ¿cómo se llama? exoesqueletos electrónicos con vistas nocturnas con una incluso unas armas que se doblan en 90 grados para poder disparar no estando de frente y una serie de cosas monstruosas así de de alta tecnología y sin embargo los afganos los sacaron o sea ganaron los afganos que era ridículo que en Norteamérica se usaran esas imágenes así como nosotros vamos a ganar y le vamos a ganar a estos demonios y los demonios ganaron vestidos con trapo si uno lo ve aquí en la calle es lo mismo o sea los carabineros con máquinas llenos de máquinas incluso las pistolas de los balines o los rifles de los balines son máquinas sin embargo quienes protestaban no piedra camote no más que eso y su cuerpo claro entonces no quiero hacer como una apología de la austeridad de 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 las fuerzas de resistencia ni mucho menos pero ahí hay una gran pista por otro lado tiene que ver también con esta idea no sé que la catedral decía cómo esta pregunta cómo no leímos el palo al gato cómo no en el fondo el la toda la la sofisticación tecnológica siempre está con ese con ese como fin de darle el palo al gato eso es lo que busca es como arreglar la vida cierto llegar a extender la vida por ejemplo y crece y crece y crece la industria y nos agregamos más cosas y nos agregamos más 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 cosas tecnológicas y y un sin fin cómo cómo volviendo a la pregunta a la convivialidad cómo nos despercudimos de todo eso y llegamos cómo construimos la austeridad para poder hacer que las herramientas se vuelvan convivenciales o conviviales el bueno hay como varias cosas más podría ser más largo pero pero también tiene que ver con por ejemplo ustedes hablan de modelo o se nombró varias veces la palabra modelo y nunca en lo que escuché se habló de proyecto los diseñadores somos proyectuales no hacemos modelo desarrollamos proyectos es distinto porque no estamos con un con una cosa como con un un fin que va a solucionar o va a resolver definitivamente algo sino más bien tiene que ver con lo último que tú dijiste Herbert que que cómo dejamos cómo cómo en el otro se pone la apertura de que aquello suceda un poco o sea una de las características del diseño de esta escuela o sea no es no es la cosa sino que es cómo la cosa se pone al medio y desenvuelve situaciones unas otras nuevas situaciones como que creo que ahí creo no sé hay como dos claves una cómo buscamos la austeridad y por otro cómo nos olvidamos de modelos sino que cómo hacemos desenvolver proyectos creo como haciendo alusión a la memoria de todos los que hemos estado como que vivimos todo el proceso todas las cosas que hubo algunos desde Fotolog por ejemplo que en su momento pasó que pasamos de que aplicaciones individuales que era Whatsapp es mensajería Facebook Snapchat por ejemplo que en el fondo era lo que es ahora las historias de Instagram y se empezaron todas se empezaron a copiar a convertirse todas un poco en lo mismo y las que no pudieron cumplir con eso simplemente murieron el Snapchat por ejemplo está muerto en este momento pero entonces aquí voy con esto es que las aplicaciones ya teniendo que casi todas son prácticamente iguales que tienen una base muy parecida lo que permiten y lo que construyen este tejido social que muchas veces es un poco caótico a mi parecer o estos espacios como que hay una idea que se vuelve perseverante al punto que explota es que las aplicaciones o las redes sociales no amparan el que yo le doy like a lo que me gusta sino más allá de eso amparan a que lo que yo lo que no me gusta yo no lo miro entonces puedo tener un por ejemplo yo voy en la calle y hay un caballero pidiendo moneda yo puedo ignorarlo puedo no darle una pero yo sé que está ahí en cambio en la red social yo me armo mi círculo y me invento una pequeña realidad de lo que me gusta a mí independiente de todo lo que hay en el resto y esta como segregación como por grupos que se empieza a dar a mi parecer es lo que permite también que se armen estas ideas como tan radicalizadas por ejemplo el grupo capitalismo revolucionario que son alrededor de mil seguidores pero después sale un video del jefe o presidente de esto no, que a todos hay que matarlo y una idea como que a uno como persona natural es como oye pero mastícalo un poquito más entonces voy un poco a eso como quizás pensar en el diseño de una nueva de un nuevo espacio que no no permita o sea si queremos que esto sea lo más plural posible que sea un espacio que no permita este este sesgo o sea que yo tenga que mirar igual lo que existe independiente de que yo quiera o no porque toda la gente que por ejemplo la gente del quintil más alto que no ha querido mirar esto lo más probable es que no tuviera la nana en instagram es un poco eso lo que voy que es muy fácil no mirar cuando se permite que uno no mire era como esa la idea que quería comentar en el joker ahí en la en si no vieron la película lamentable entonces hay como proceso revolucionario que el joker se transforma Arthur se va transformando en el joker ante el abandono de gótica gótica es el capitalismo radical todo es hundido hay un abandono de la madre de la institución de los hospitales entonces en ese abandono miserable el Arthur que es un pobre débil se va destruyendo y se va pulverizando él y se van pulverizando múltiples Arthur y todas sus góticas dividen en Arthur y finalmente todos están dividiendo el joker y finalmente acontece el joker risa porque sí violencia porque sí y transformamos la sociedad entonces y todos son jokers finalmente pero hay una trampa a mí me encanta el joker pero hay una trampa que finalmente no hay tejido social y el joker incluso cuando se arma puede hasta asesinar hasta los amigos entonces hay una vez en el fondo cierto juego anárquico de transformación no es toda transformación porque se esconde un elemento liberal que es yo yo, 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 yo entonces siempre hay una trampa en ciertos ámbitos de pequeños clúster que se esconde en lo más lo más simplón del liberalismo o lo más duro del liberalismo que es yo voy con yo voy solo yo voy solo y a través de la risa hizo un malo chiste quiere transformar anárquicamente todo pero en el fondo es un niño liberal abandonado entonces la única forma de generar transformaciones de diseño o transformaciones reales sociales, materiales es que son tejidos sociales lo que pasa es que tiene que haber otro tiene que haber diferenciales es Cerro Barón es Playa Ancha es Viña del Mar es Berlín es la Plaza de Berlín es Barranquilla son otros pero esos otros diferenciales se articulan en múltiples otros porque si no es un acuerdo más entra la trampa del capitalismo y se mete ahí a trabajar absolutamente ahí en la soledad del negocio y hay que generar sistemas comunitarios porque sistemas comunitarios que no sean fascistas ni totalitarios que sean abiertos en sus diferenciales y ese es el trabajo que yo creo que con la estructura política les propongo que no, no, no no, no para ir cerrando yo pienso una reflexión a propósito como del paradigma donde nos encontramos y se ha hablado harto como del del gran luz que nosotros tenemos que es la democracia ¿cierto? y como eso ha entrado en crisis y que perspectiva vemos en ese sentido o sea respondiendo un poco a lo que dice Pablo es que también nosotros en nuestra lógica de consumo finalmente en estas aplicaciones etcétera donde nosotros construimos nuestros propios referentes elegimos que ver y y claro la construcción de ese diferencial es estar abierto a lo que lo que debiese ser relevante y hay otro concepto que es un poco exterior que es decir como la relevancia de mis gustos lo que hace Mastodón es como la relevancia también geográfica de esta situación federada donde compartimos un servidor porque estamos en Latinoamérica y de la comunidad o sea es relevante porque es cerca geográficamente o sea porque la red lo que hace es distorsionar el espacio sabemos cierto me parecen cosas muy lejanas como muy relevantes y y como podemos ver eh o hacernos ver por los ojos de los otros como la empatía como construimos como desde donde emerge eso y que lo decide quien decide lo que es relevante eso es lo más lo más complejo quien decide lo decide la arquitectura de esta de este sistema lo decide como las condiciones eso por ejemplo ¿por qué llamas violencia al saqueo y no llamas violencia a un método que te pulveriza por años de salud de jubilación ¿por qué llamas violencia si golpeo eso es violencia pero si me quitan todo y tengo 110 lucas para jubilación eso no eso no se veía como violencia eso es una toma de decisión política y ideológica y cuando uno la ve así cuando uno ve la maíz ¡qué violencia había ahí! ¿qué violencia había en ese hospital público de Van Buren? ¿qué violencia había en ese hospital público de acá abajo de Gustavo Frique? ¡oh! la tremenda violencia decía ¡ah! pero no sabía que era violencia bueno eso es fundamental esa toma de decisión eso va construyendo el diseño no sé hay un punto relevante a lo que decía acá el amigo y es justamente lo que está en tela de juicio hoy día en Estados Unidos con Facebook que llegan a Zuckerberg al Congreso y lo acusan de vaya a permitir que se mienta en tu plataforma y que la gente pueda pagar por mentir el tipo dice no lo puedo evitar y en eso estamos y hay un libro súper interesante que se llama The Filter Bubble que tiene que ver con justamente lo que tú decís que es como cómo nos construimos un espacio propio y somos extremadamente buenos para darle like a lo que confirman nuestros propios sesgos que el propio sesgo confirmación digamos me parece calza con mi esquema like me gusta comparto pero somos ni siquiera para poder hacer una crítica muy bien argumentada estamos viendo como el espacio que está fuera de nosotros o que está como lejos y es gente real los chalecos amarillos existen acá son chaquetas o chalecos pero existen digamos y tienen motivación y hay una cultura asociada a eso que tiene que ver con viva la paz hasta que venía Reñaca está ese libro capaz que te pueda interesar bueno twitter ahora de hecho no va a permitir correr campañas publicitarias políticas como de cara a lo que viene en Estados Unidos y acá y también hay una mini discusión ahí porque lo conversamos con Felipe y hay una postura que efectivamente a los políticos independientes o pequeños y que no tienen como toda esta máquina de plata es súper útil es súper útil para masificar el mensaje entonces un detalle nada más que este problema que tiene Facebook y que tiene la plataforma está asociado acoplado a la libertad de expresión entonces ¿qué pasa? que se aplanó la libertad de expresión al poder del dinero o sea yo digo con billetes y eso es una falta de distinción podríamos decirlo por si acaso no está en juego la democracia en realidad la democracia es un constructo histórico que nace en los griegos y dura como 60 80 años y ahí se acaba entonces lo que había era monarquía tiranía populismo o antimocracia tiranía había muchas cosas de eso en múltiples no solamente en Grecia sino en los pueblos antiguos sobre todo lo que había reino y sobre todo lo que había era garrote 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 el rey pasa al oligarca el garrote el oligarca pasa a los timócratas entonces el garrote pasa al demos entonces era puro garrote hasta que se estabiliza más o menos en el ática y ustedes saben que fracasa se hunde y gana la guerra pero con eso los no democráticos que son los espartanos y se acabó y después cuando aparece la democracia después se acabó o sea había miles de años en el planeta sin democracia y cuando se levanta algo increíble en Grecia junto con la filosofía la arquitectura la ciencia el deporte dura muy poco porque a los propios griegos no les gustó mira no les gustó y después vuelve ustedes saben en la versión renovada que se llama democracia representativa liberal que ahí no están los chinos no están los rusos no están los estadounidenses no están casi nadie pero es como es como un símbolo y esa y la que está la que está ahora en crisis es esa variante que la democracia representativa liberal esos dos rasgos esos dos adjetivos son los que están en juego claro pero todavía hay países como China Rusia en África en Latinoamérica en muchas partes en muchas zonas de Estados Unidos que demócratas representativas tampoco son entonces la democracia fue cambiándose como sistema totalitario capitalista pasado por una institucionalidad que la avala y ante esa es la gente donde explota y va explotando explotando estallando por todas partes entonces si costó tanto levantar la democracia que no es natural lo que quiero decir es que la democracia no es natural es una construcción histórica costó tanto levantarla después se hundió volvió a levantarse y se han hecho modulaciones lo interesante es que las nuevas modulaciones que están naciendo ahora con la asamblea con los constituyentes de distintas formas que la gente lo que pasa en Panamá lo que pasa en Hong Kong lo que pasa en todas partes lo que pasa en Haití lo que pasa a lo mejor es el momento que se vaya levantando unos nuevos adjetivos de democracia ya no tenemos la capacidad de la asamblea de Atenas pero tenemos el diseño para superar los problemas de la asamblea de Atenas entonces a lo mejor el mismo sistema ya no es liberal no es sujeto no es yo son tejidos sociales a lo mejor el sujeto es un tejido social entonces eso es lo que yo creo que está en juego y lo que se está construyendo ahora es bonito estamos parte de la propia construcción de la nueva democracia eso es bonito estamos asistiendo a eso con nuestros nietos hijos, nietos lo van a vivir Juan Carlos te invito a que tomes el micrófono el yo el yo que en Grecia las cosas como o sea los diseñadores de la Grecia hubiesen sido esclavos o liberados hace poco en el sentido que somos o como se concebía el tema tecnológico es como porque como la pregunta a la mesa ¿no? me imagino como una cosa de la o sea son las labores o hacerse cargo creativamente o como sea de las cosas usuales domésticas corrientes y la democracia estaba parece en otro en Grecia en otro en otro estatus es decir ¿ah? sí pero pero lo que quiero o sea sí y no digamos porque en el sentido como de de quién a quiénes a quiénes les correspondía hacerse cargo era como esta como no sé si infraclase o esta subclase entonces hoy día yo creo que el gran problema para nosotros es o sea siguiendo como esa tradición evidentemente es como tratar de entrar en un mundo en el cual no estamos acostumbrados a trabajar no sé si no sé si me explico no digo que no se haga nada con esto sino que solamente estoy haciendo como la la reflexión respecto a la democracia original griega ¿sí? entonces ahí hay como una como una una trayectoria que no está como que no está desarrollada no está no está leída ¿sí? o sea de hecho yo creo que el diseño es como de las disciplinas más apolíticas que es del siglo XX en el sentido de que ¿ah? en el sentido de que es servil que es un poco que es el tema de la Grecia antiguo o sea está como en los sirvientes el diseño como 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 ese punto bueno no sé una discusión quizá como mucho más profunda de lo que podamos abordar ahora pero no sé si decir que no sé si diría que el diseño es apolítico porque en el fondo si está apoyando como pero no una afirmación el desarrollo que he tenido por eso que ahora estamos en una mesa porque precisamente estamos ante ese cuestionamiento un poco enlazando con lo que lo comentabas también antes me parece que que nosotros como como diseñadores patudamente permiso creo que tenemos un cierto fetiche con 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 los productos tecnológicos con los artefactos tecnológicos y creemos que tenemos una cierta esperanza que los artefactos tecnológicos nos van a ayudar a no sé a quién verdad a algo así como a medir mejor o claro o no hacer cosas que que debiésemos estar haciendo a deliberar justamente y a dialogar justamente porque que finalmente por ejemplo no sé el tema de de poner en en twitter un botón de de me gusta o de retuitear es eliminar una discusión es eliminar la discusión de por qué te gusta esto por qué lo vas a compartir es simplemente pum fácil comparto listo no me hago cargo de lo que compartió él pero yo lo puse igual claro aparte entonces también hay como decisiones que van finalmente como en en aspectos súper concretos y súper prácticos de desarrollo de interfaces de desarrollo de tecnología de algoritmo etcétera que también tienen que ver con eso por ejemplo lo mismo que lo que tú mencionabas como los filtros de búsqueda la centralización en las redes sociales poner a toda la gente como en la misma plataforma no hace que la gente hable entre sí que la gente hable entre los que están de acuerdo y el resto no importa hay más gente con la que puedo estar de acuerdo y voy a seguir hablando lo mismo no voy a cambiar lo que estoy pensando sino que voy a seguir repitiendo a lo mejor hoy día vino pura gente que está de acuerdo por eso necesitamos antagonismo ¿sí? Doni yo estaba escuchando acá y claro viendo por ejemplo las plataformas tomó lo que dice un poco Pablo en el cual siempre hay un sesgo dentro de las plataformas por ejemplo alguien por ahí de repente habló de Last FM claro Last FM al principio también lo tuve incluye muchos de tus gustos musicales pero también hay un sesgo o sea de repente no podía ocupar YouTube entonces había un tiempo en que te gustaba cierto tipo de música y después te diste cuenta que se sesgó ese tipo de música lo mismo pasa por ejemplo con todas las plataformas Uber por ejemplo Pedidos Ya que por ejemplo no sé tú vienes y comes ciertas cosas o vas a ciertos lugares pero no registra todos los lugares y todas las cosas que comes o sea una cazuela no vas a estar registrada que comiste cazuela tal día ¿cierto? claro porque tampoco nadie hace el delivery de cazuela entonces claro hay algo que tiene que ver como con la profundidad por ejemplo en el lenguaje en el que se han escrito las cosas la democracia no siempre fue tan democrática como es ahora antes estaba sesgada a los esclavos después las mujeres estaban sesgadas los inmigrantes ahora están sesgados entonces los pobres están sesgados claro entonces el lenguaje de fondo y eso es por qué porque estaba basado en constituciones en leyes en las ciencias también por ejemplo pasa que cuando tienen resultados discriminan resultados porque no no son parte del lenguaje en el que está escrita la metodología con el cual se hace la investigación entonces ¿qué pasa en las aplicaciones? ¿cómo están escritas las aplicaciones? yo no no tengo el conocimiento así como profundo de cómo están escritas ni de cómo está hecha la arquitectura de las aplicaciones de los algoritmos pero hay algo en el lenguaje en el que están escritas las aplicaciones que no hace posible que sea tan democrática entonces yo pienso ¿será necesario a veces ocupar la tecnología para hacer algo que debe ser democrático? porque por ejemplo en otros países donde han ocupado voto electrónico es muy fácil hacer fraude electoral porque el lenguaje en el que está escrito el voto electrónico es fácil de hackearlo y hacer fraude electoral y por eso mismo en Florida tuvieron que en Estados Unidos un problema cuando hicieron la votación electrónica y dieron oh mira Chile con este sistema más antiguo voto papeleta era mucho más válido que el voto de una voto electrónico por ejemplo a lo que en el fondo quería llegar es no deberíamos nosotros quizás profundizar en las bases en las que están escritas estas cosas antes de empezar a hacer aplicaciones para tal y tal cosa no sé que ahí super contingente con también que es el mismo tema de buscar afuera para evitar como la deliberación etcétera que tiene que ver con los algoritmos y cómo sean los algoritmos que están hasta ahora que son hiper venerados también han representado discriminación evidente por ejemplo contra las mujeres ahora hay un caso que reglaron como la semana pasada sobre la tarjeta de crédito de Apple que era absolutamente machista para asignar los créditos y los permisos una mujer tenía que depender del hombre y no tenía que ver con este llamado credit score que existe y que también es un un algoritmo medio fantasma que asigna ciertos recursos o quita ciertos permisos pasa en África que también hay ante como escasa bancarización también hay muchos métodos tecnológicos para suplir eso y que también son discriminatorios los los reconocimientos de imágenes de Google por ejemplo estuvieron catalogando a las personas negras como monos recién hace 2019 entonces hay también una sensación de que el algoritmo y el machine learning y etcétera y muchas cosas que son como fue mismo para decir estadísticas también van a resolver problemas que son súper complejos y que van a resolver los problemas por nosotros sin mediar la discusión digamos los algoritmos se ven y se y se han instalado como algo inapelable que no falla porque se le atribuye que es robótico es de máquina pero están diseñados por hombres y están diseñados o por personas y están diseñados con los mismos sesgos que las personas programan dentro del algoritmo entonces no es menor eso también como el enfoque de que vamos a esperar que la tecnología nos salve el calentamiento global estamos un poquito perdidos yo le pregunto a la gente está lleno aplicaciones de comida esa es la respuesta que me dan mis amigos jóvenes bien no hablo con nadie hago lo que quiero yo ni limo capitalista hago lo que quiero no hablo con nadie me sale súper barato me ahorro dinero ni me muevo o sea es un es un yo egoísta radical 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 además con una eficacia total además le sale baratísimo y además no tiene ni contacto verbal con el otro mira lo que hay detrás de ciertas aplicaciones hay que leer los modelos de subjetividad también que están ahí muy cortita que pienso que en el uso de la tecnología para todos estos procesos que estamos hablando como selección laboral como reclutamiento que es donde más han aparecido casos donde el algoritmo falla se confía en el algoritmo y el algoritmo falla y gravemente yo creo que si la eficiencia es un objetivo la eficiencia en términos de hacer procesos que son lentos más rápidos más ágiles probablemente esté mal usada la tecnología hay cosas que van o que deberían tomar un tiempo que no deberíamos estar luchando contra ese tiempo quizás hay otras cosas en las que la tecnología pueda facilitar pero no sé si es ese como esa idea de la eficiencia al centro de todo o todo debería ser más eficiente todos deberíamos aprender más rápido deberíamos leer más rápido creo que no deberíamos leer más rápido debemos leer el tiempo que nos toma leer algo porque hay un proceso detrás porque hay un límite de lo que podemos reducir los tiempos pero no nos alcanzamos a procesar eficacia eficacia el mismo modelo capitalista tengo más tiempo para mí puedo decir algo impopular algo impopular podría ser que yo pueda entender la democracia representativa liberal como un proceso de auto optimización en base a la experiencia de las personas y eso es lo que estamos discutiendo como ese es el bien eso es lo que queremos construir y estamos como optimizándonos todo el tiempo ya entonces si eso se está destruyendo cambió la la claro que está pasando con la García sacar fuera absolutamente fuera con su modelo de publicidad además leyes mal nadie se lo va a comprar leyes fuera porque no saben leer el movimiento en el movimiento mismo y eso es lo que tienen ustedes como diseñadores creo yo es el desafío en el movimiento mismo estar trabajando porque si no siguen trabajando en el modelo capitalista representativo liberal siguen trabajando ahí siguen trabajando ahí no escucha como piñera no escucha lo que le sigue hablando a su grupo no escucha la calle no escucha la calle bueno está bien difícil porque estoy tratando de hacer un resumen cerrando de las cosas que hemos hablado no 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 claro de la reflexividad de que el lenguaje sea abierto a lo mejor código abierto y que siempre esté disponible a ser revisado enchequeado en su en su algoritmo cómo operan lo que decía Juan Carlos la austeridad cosas que sean austeras pero son complejas pero austeras empáticos y no optimizados estamos hablando de puras cosas que son entre comillas impopulares o que tienen las de perder contrastado con lo que está diciendo Ricardo entonces estamos insisto en el punto que vemos que es necesario estamos decantando así lógicamente de que es necesario algo que no necesariamente va a ser lo que vamos a usar o hay un compromiso o nos comprometemos a un salto de madurez donde vamos a vamos a apelar a una no sé una superioridad moral ética donde vamos a usar unas plataformas que nos conectan de forma más humana yo me paro cada rato a poner un vinilo es una lata poner vinilo poner otro vinilo poner otro vinilo ojo tengo una aplicación Spotify tengo una playlist hay gente que quiere pararse que es poco picada es ridículo sale más caro se escucha mal o sea lo analógico está operando absolutamente ahora y la gente se anillo a manifestarse hay gente feliz manifestándose porque se junta con los amigos se junta con los viejos profesionales no profesionales hay algo que pasa en la calle que la gente se activó y unos con otros y eso le fascina incluso molestar al Paco algo pasó ahí algo pasó realmente se conectó y es no eficaz en absoluto no es eficaz de hecho es tanta la contradicción yo creo como falta en análisis como de esa contradicción de que probablemente si hubieran oficinas de Twitter Instagram y Facebook acá las hubieran quemado pese a que la convocatoria es por Instagram o sea sí y por qué la queman si la bueno bueno lo primero que quería hablar es como abordar el tema de la verdad como el cambio de paradigma de la verdad absoluta clásica de la filosofía al tema de que sea como un proceso y cómo hace sentido en los días que estamos viviendo por ejemplo ayer mismo hace tiempo no prendía la tele y en el 13 estaban dando como distintos casos de procesos de procesos constituyentes en el mundo ya sea por congreso constituyente o asamblea o comisión mixta y claramente como se mostraban eran cinco casos específicos de los miles de casos no de los miles pero alrededor de cientos de casos que deben existir en el mundo y sin ir más lejos procesos como el de Islandia que son súper importantes entonces existe cierta trampa también en ese tema de la verdad absoluta o como proceso que siguen aún imperando en los medios de comunicación por ejemplo se hablan de conceptos como la democracia a conveniencia o de la violencia también con todas sus consecuencias entonces existe aún ese paradigma de lo absoluto y claramente no se le da en el clavo a las demandas de la calle por lo mismo por ejemplo usted estaba notando recién esas cosas a la hora de conceptos como la democracia o la obediencia podemos referir a múltiples variaciones de ese concepto que sean referencias a sus referentes o sea que sean directos vínculos a sus referentes o sea que el concepto el lenguaje igual tiene una estructura humana que en parte nos vemos entrampados por ella pero tenemos que tener claro de dónde vienen sus referentes porque es altamente manipulable el lenguaje o sea usado como una herramienta de manipulación entonces este cambio de paradigma de construir procesos y de de crear o sea porque en parte ahora se cayeron como ciertas estructuras hegemónicas pero pero creo que esa imposición del absoluto es lo que se acabó y la gente está como reformulando el propio o formando una nueva estructura a partir de esta participación y del tejido social y por lo tanto están emergiendo otras verdades a las que a las que o sea que se responden o sea están en construcción tienen para mucho rato y claro por ejemplo decimos democracia y nos referimos a a las múltiples múltiples democracias como estaba diciendo hoy en día de la más tirana hasta la más podría decirse con más derechos fundamentales garantizados pero esa debe responder o ese concepto de democracia debe responder a una estructura que marja de la misma participación social por lo tanto hay una trampa igual de las estructuras como de partir desde la estructura hacia abajo y no desde abajo hacia arriba que eso va como algo curioso que se ha visto estos días bueno en virtud del tiempo que siempre es poco vamos vamos cerrando no sé si damos el último espacio para que hayan comentarios preguntas cierres reflexiones no sé si clarificamos abrimos la discusión volvimos todo más complejo ahora es más difícil pensar aparecieron puros no, no, no las cosas que no hay que hacer la idea es que haya pasado lo contrario que haya aparecido perspectivas y vías posibles de cómo dándole respuesta un poco a lo que plantea Ignacio cómo facilitamos los procesos como emergentes suponiendo de que de que ahí yace entre comillas lo justo lo correcto lo que debiese pasar o sea siempre van a haber juicios de valor a priori de todas estas cosas pero vemos o reaccionamos a lo mejor a situaciones que se imponen y que vemos como diseñadores que las podemos abordar no solamente desde plataformas digitales sino que como decía Francisco desde procesos inventar actos formas de relacionarnos reinventar lo cotidiano parte desde ahí y estas superestructuras medias utópicas y parece que medias imposibles están siempre en la perspectiva de lo que queremos hacer a lo mejor un poco inmediatista pensamos que le vamos a dar con el paro al gato pero a la vez sabemos de que es algo que va a ser iterativo un poco más como un proyecto como lo dice Juan Carlos más que un modelo único cierto canónico nadie me veo que levanta la mano Pablo quiere decir algo Pablo si ya lo que pasa es que así como muy muy puntual y viniendo un poco al caso de lo que decían antes como de todo el tema de los algoritmos es que nos hemos confiado a lo largo de la historia con procesos matemáticos para definir cosas que no son binarias porque el pensamiento de ser humano no es binario nunca lo hacen es mucho más complicado que un sí y un no y ya al ser incluso el lenguaje de programación es igual de binario ya con la tecnología queda un poco fuera pero en este momento no existe en el celular de cada uno entonces quizás preguntarnos también si es la manera correcta de hacer las cosas como decía Catherine que tú lo dijiste que como que confiar en será correcto tanto como confiar en las cosas que deberíamos hacerlas nosotros o sea que los procesos democráticos lo hagamos nosotros y no dejarlo que lo haga un algoritmo porque lo veo por ejemplo una cuestión que es fabulosa que todos los servicios y procesos que una empresa deja como flotando como la publicidad la publicidad en Instagram que a uno le aparece indiscriminadamente o sea casi se me murió la abuela y de repente me encuentro con una publicidad de cajones es un poco como que nadie se hace cargo de como que hoy en día todo está flotando es súper fácil y nadie se hace cargo de esa facilidad entonces no deberíamos confiarnos como en que dejar eso ahí flotando y creo que eso es como lo importante y por la parte del lenguaje lo otro que pensaba es que el ser humano no se conecta si fuera conexión no serviría de nada porque es una cuestión transversal así que yo totalmente de acuerdo con el otro y cíclicamente y no pasa nada es más una resonancia la que se hace generalmente como el ser humano natural que es que independiente de que no todo es igual se puede llegar a un consenso se puede llegar a un es un poquito más grande que conectarnos y eso cerrando muchas gracias Pablo bueno para terminar quería agradecerle al equipo de extensión por facilitar el dar la producción el espacio todo por la iniciativa también invitarnos a que nos lanzáramos con estos diálogos que queremos mantener durante la semana recordarles que el miércoles tenemos diálogos pensemos la agenda social urbana con sergio veris will creo que en el segundo piso o no sé si en este jueves viene ricardo con más horas de sueño espero porque como venía de la bien hablar específicamente del libro y en la tarde tenemos un cabildo accesible con el grupo de investigación de inclusión y accesibilidad agradecer a los amigos de Bloom gracias por venir a Francisco Vera y a Ricardo por supuesto por venirse directo del avión hasta acá bueno eso muchas gracias a todos nos estamos viendo gracias